hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tía violín gaming yo creo que todos tenemos el derecho de vez en cuando de comprarnos un caprichito vale alguna cosa que realmente no necesitamos o que directamente no sirve absolutamente para nada os muestro el caso de una cosa que siempre muestro mi canal mi gg butón oye que es básicamente esto pues es un botón que cuando lo pulsas una esto claro fue verlo y me enamoré de él porque porque es útil no porque me enamoré de él lo tengo que explicar es lo quiero lo necesito y curiosamente estas cosas cuanto más inútiles o más innecesarias pues más felicidad nos dan eso es un hecho empírico y viendo un vídeo que me enamoraba que os pongo por aquí lo lo veréis ahora básicamente es un tío que toca con una especie de instrumento musical el tema del chocobo de los final fantasy y yo se me metió en la cabeza pensando que no me compraré esto de la manera más tonta más absurda y más innecesaria y finalmente aquí lo tengo se llama otamatone otamatone cuidado con el reflejo que quiero que lo veáis bien vale os lo encuino un pelín porque si lo pongo recto lo veis es como una especie de corcheita una corchea vale todos lo habéis visto una vez visto una corchea fijaos aquí el relieve que ahora voy a hacer un unboxing que os podéis imaginar que va a ser el unboxing también más ridícula de la historia de los unboxings que ya de por sí son ridículos pues imaginaos abrir esto que básicamente es quitarle el car sacarlo del blister quitarle el cartón pero bueno digamos que me va a servir para presumir de que yo tengo el trasto de este el otamatone que me tengo que aprender el nombre otamatone y ustedes no lo tienen entonces procedamos con el unboxing del otamatone como veis no hay mucho más a ver si hay que cortar campeón hay que cortar el plástico hay que cortar el celo vale ya lo tengo aquí he quitado un trocito y aquí lo tenemos oye cero instrucciones así haberme ha caído una hojita por aquí aquí tenemos aquí tengo una hojita y aquí tengo en las instrucciones de uso del otamatone vale bueno como era de esperar lo primero va a ser tener que poner de las pilas con lo que voy a hacer una breve de elipsis para que no os comáis todo el proceso vale bueno pues ya tengo las pilas montadas y os muestro un poco el trasto este en primer lugar tiene bueno un botón de aquí para él en el volumen encendido apagado y otro aquí abajo que no sé si se está viendo bien a ver enfoca cámara este de aquí abajo que lo que te permite seleccionar la octava os pongo la octava más grave para que escuches por esto de que va esto es la octava más grave esto es la octava intermedia fijaos que es un poco trampos esto del efecto guagua porque en realidad lo que haces es a ver que se vea bien lo que haces es abrir la boca que tiene el altavoz enfoca bien entonces si tocas suena así si tocas llaves y abres vale ahora desde aquí atrás porque está en el antipop para que lo veáis bien y ahora la octava más aguda va a ser más complicado de afinar puedes hacerlo pisando si todo mis años a ver tendré que practicar muchas horas en el eje de color blanco porque pensé que si lo elegía de color negro que también tenía la opción si tenemos si tengo siempre la camiseta de fondo pues se vería mal pero bueno básicamente esto es el otomat o tamatone vale Tengo que aprender a tocarlo vale no no va a ser más complicado de lo que pensaba pero cuando le coja el rollo al tema de la entonación supongo que será bastante más fácil vale espero en breve poder traeros algún vídeo más con esta auténtica maravilla de la técnica chicos muchísimas gracias por ver este vídeo tan chorra y nos vemos en el siguiente chao